Sean bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy les voy a mostrar de nuevo mis compras que realicé en Bodega Aurora pero antes no se les olvide darle like, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos recuerden que la suscripción es totalmente gratis, no tiene ningún costo y compartan y ahora si comencemos con el video el primer producto que nos cobraron fueron sandalias de $30 pesos son estas, antes de que sigamos con el video les tengo que decir, ningún producto está patrocinado y ahora si, son estas, son en talla 24, esta la verdad se las recomiendo bastante porque duran bastante no tienen que estar comprando cotidianamente porque a pesar de que esto es este hula espuma bueno yo lo considero hula espuma pero no es hula espuma, es otro material no se apachurran tanto como otros materiales y a mi me gustan estas porque no son de pata de gallo como normalmente les dicen y a mi no me gustan las de pata de gallo entonces compre estas, había otros colores pero no me gustaron los otros colores y compre esas grises y esas tuvieron, así les dije el precio de $29 pesos bueno sigamos con el siguiente producto el siguiente producto son los Sunbike de $7.40 son estos, tienen contenido neto de 28 gramos y son plátanos dulces el siguiente producto que nos cobraron fueron los rufles queso de un costo de $5.50 son estos, y tienen un contenido neto de 20 gramos el siguiente producto que nos cobraron fueron paquete y $10.25 pesos que son estas para hacer este, medianoche se le llama el pan pero es para hot dog trae un contenido neto de 340 gramos el siguiente producto que nos cobraron fueron los fritos, chorizo que son estos y trae un contenido neto de 38 gramos el siguiente producto fue Sabri de $5.50 que son estos, tienen contenido neto de 18 gramos el siguiente producto que nos cobraron fueron las galletas marías de $10 pesos son estas y trae un contenido neto de 144 gramos el siguiente producto que compramos fue Obau Rollo de $20 pesos son este bueno trae un contenido neto de 65 gramos de 65 gramos el siguiente producto que nos cobraron fue la salchicha de pavo del $39.50 son estas trae en total 500 gramos vienen cada una 4, la verdad es que yo no soy de las que consumo salchichas porque me hacen daño y normalmente más consumo una porque si como más me hacen demasiado daño entonces a mi familia pues si la consumo no les hace daño y compramos esta marca porque no me hace tanto daño a mi el siguiente producto que compramos fue Delaware de un costo de $19 pesos que es, ahí espero que se lo vean, voy a hacer un nuevo esta es este de saborumba, tiene un contenido neto de 2 litros y ese creo que si les dije el precio pero costó $19 pesos de todas maneras ya saben que a cada uno de los productos les pongo su precio el siguiente producto que nos cobraron fue Carnation en polvo que fueron 2 y cada uno tuvo un costo de $49.90 y en total fueron $99.80 son este, ya saben que es leche en polvo y tengo un contenido neto de 460 gramos fueron 2 el siguiente producto que compramos fue de Gary y fueron 2 y cada uno tuvo un costo de $10 pesos son total $20 pesos de las 2 son estas, es para hacer flan, ya saben que normalmente aquí consumimos ya sea gelatina o flan entonces ya hacía falta entonces compramos 2 de rompopen el siguiente producto que compramos fue paleta payaso que tuvo un costo de $14 pesos es esta tiene un contenido neto de 45 gramos el siguiente producto en cobrarnoslo fue el arroz que tuvo un costo de $25 pesos que es este trae de contenido neto de 1 kilo ya saben que este arroz nos gusta bastante el siguiente producto que compramos fue pan blanco y tuvo un costo de $29 pesos de $25 pesos que es este trae pan surtido que es concha de chocolate blanca y cuernito y otros panes que la verdad yo no conozco mucho de los nombres de los panes el siguiente producto que compramos y nos cobraron fue la moderna tuvo un costo de $8 pesos que es este espagueti trae un contenido neto de 200 gramos el siguiente producto que compramos fueron las galletas en sodín que tuvieron un costo de $14 pesos que son estas tienen un contenido neto de 117 gramos el siguiente producto que compramos fueron los chicles de $21 pesos que son estos ya saben que normalmente compramos estos y tiene un contenido neto de 40.5 gramos el siguiente producto que compramos fue consomel de $21.55 pesos que es este trae 24 cubos y un contenido neto de 10.5 gramos cada uno y es de caldo de pollo el siguiente producto que compramos fue el Joplay 4 que cada uno tiene un costo de $5.30 en total fueron $21.20 son estos y tienen un contenido neto de contenido neto de 125 gramos es de frutas y cereales como pueden ver el siguiente producto que compramos fue Gerber de Durazno y un Gerber de Ciruela de los dos fueron de cada uno fueron 10.50 que son estos que trae un contenido neto de 113 gramos igual el otro y el siguiente producto que compramos fue el esclarente de $21.50 que es esta que es Santa Clara de un litro y el siguiente producto que compramos fue el siguiente producto que compramos fue la Nutrileche de $16.50 que es esta de un litro igual y por último el último producto que compramos fue $21.90 pesos que es este Kinder y tiene un contenido neto de 43 gramos y estos son todos los productos que ahora compré el total de todos los productos que les mostré durante todo el video fue un total de $520 la compra se realizó el día 02 del 07 de 2021 pueden ver aquí y eso es todo el video pronto no se olvide darle like, comentar, suscribirte y actuar la campanita de notificaciones y compartan y nos vemos hasta el próximo video chao